Música Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en otro viernes más de casa del tiempo. Pues esta tarde tenemos al famosísimo Cuargeto Mamarán, que está integrado, como es el programa, por la maestra Conchita Julián, Sobrano, Margarita también, Sobrano, por ejemplo, las otras ferias en O, y a Tumbo Barrera, y a Tumbo Barrera, y al piano, el maestro Carlos Alberto Becero. Ellos nos traen en esta ocasión un programa homenaje a Carlos Jiménez Favaray y a José Luis González. Recibamos un aplauso. Gracias. Aplausos. 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 que escogimos, un segundito, es de dos compositores mexicanos y bueno pues, sí, ya me escuchan, la de ti no me escucha, entonces lo voy a poner aquí para que vean los dos. Entonces queremos hacer una semblanza, pensamos que el programa venía con la semblanza, les contamos el maestro Carlos Jiménez Mamará, está cumpliendo 100 años de su nacimiento, estamos celebrando los 100 años de su nacimiento, hace 36 años que me gustó en la ópera, me tocó, después del curso Morelli, me escuchó, me dijo, quiero que hagas un papel mío en la ópera, la Guadalajara Rodríguez, y entonces curiosamente después de 36 años se vuelve a poner en la ópera, me vuelven a invitar, y después les hago el comercial de la ópera que se está dando en Bellas Artes, pero que son dos de sus óperas, la obra Rodríguez y la misa de seis, pero les voy a contar algo de una semblanza breve del maestro Jiménez Mamará, que es uno de los más ilustres compositores de México, nacido en el Distrito Federal en enero del 16, también es uno de los grandes renovadores de la música contemporánea, uno de los más certeros y sólidos compositores del mundo latino, cuya modernidad se enmarca en la atmósfera de los grandes innovadores musicales del siglo, Stravinsky y Bartók por Coffey, cuyas aportaciones sólo apreciaron oportunamente, se apreciaron durante la primera mitad del siglo, los más avanzados y visionarios de la realidad. La recteza, la complejidad de la obra de Jiménez Mamará, que cumple el 86 medio siglo de actividad creadora, son ejemplares de sus grandes trabajos para orquesta y coro, piano y otros instrumentos, tanto como sus partículas de ballet, ópera, cinematografía, representan un conjunto admirable de composiciones del que sólo pueden alardear grandes maestros. Aquí quiero anotar que la música, dentro del acervo de su obra, es compuso especialmente para la voz y eso no es algo fácil de escribir, porque muchas veces los compositores son creadores de melodías maravillosas, pero la prosodia no va de acuerdo con la música. Y el maestro tenía mucho, mucho cuidado, de manera que es un placer cantar la música porque todo el texto cae perfectamente y con una gran facilidad. Como toda su vasta obra, original y revolucionaria, continuará pecundando a los nuevos compositores de México durante muchos años. El maestro José Luis González fue pianista, organista, director de orquesta, compositor y arreglista. Formó parte de la plana de pianistas, de concertistas de la Coordinación Nacional de Música y Ópera. Hicimos, pues, que les gustó, yo lo conocí desde niña por mi madre que trabaja en la cora universitaria, pero hicimos, yo creo que fácil, más de estos treinta y tantos años, pues, más de cien conciertos juntos, todos tenemos experiencias maravillosas con él. Fue arreglista, director de la compañía, director artístico de la compañía de la diva mexicana Cristina Ortega, fue director de coro de madrigalistas, dirigió ópera, Opereta Sazuela, destacan dentro de ellas la trajeata, la cura alegre, Luisa Fernanda, huéspedes y el llano, con la compañía lírica de Cristina Ortega. Tiene aparte las composiciones que ustedes van a escuchar y su trabajo como arreglista muy importante. Así es que les dedicamos un aplauso. Gracias. 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 Esta canción desesperada es una pieza escrita dedicada a mi querida María María. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Con su gusto el maestro José Luis González, ya lo dijo la maestra María Luisa, era un músico mexicano, Fue pianista, organista, clavecinista, director de orquesta, director de coro, preparador, vocal Arreglista y como vamos a ver ahora mismo, compositor Con todo gusto, el maestro Luis González, Nocturno 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.